Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este webinar cuarto que organiza, celebra la Fundación en este 2021. En esta ocasión para presentar un estudio elaborado por Pricewaterhouse sobre los retos de los mercados mayoristas eléctricos en la transición energética. En primer lugar, agradecer el interés de las más de 650 personas que se han inscrito para seguir esta jornada. Se están conectando en este momento y esperamos conseguir un gran número de conexiones. Gracias. Agradecer también de manera particular a Óscar, que está aquí con nosotros, también uno de los autores de esta publicación y que se ha implicado a fondo en la organización de esta jornada. Y también agradecer y de manera muy especial a los panelistas que tenemos hoy acá con nosotros. En los tiempos que corren, yo sé, sus agendas además son muy complicadas, con lo cual es un verdadero privilegio poderlos tener aquí reunidos y debatir así en vivo y en directo de una manera más dinámica sobre este tema que reviste tanto interés y también actualidad. ¿Por qué el interés de la Fundación en abordar estos temas? Realmente, nuestro propósito ahora y con cada una de las publicaciones que hacemos y con todos los eventos o seminarios que realizamos es abordar temas que entendemos que ameritan tratarse o tocarse para contribuir de manera positiva, sostenible y sostenida con esto de la transición energética en la que estamos inmersos. España, al igual que el resto de países de la Unión Europea, se ha comprometido con unos muy importantes objetivos de descarbonización que nos deberían llevar a unas emisiones netas en el año 2050, pasando también por unos hitos muy importantes que se tienen que cumplir en el año 2030. Para alcanzar estos objetivos se requiere, sin duda, además de muchísimas otras cosas, un tema muy relevante y es hacer una evolución en el mix de generación que tenemos actualmente. O sea, darle cada vez mayor peso a las energías renovables y que vaya perdiendo poco a poco, progresivamente, peso a aquellas energías que son producidas con tecnologías, llamémoslo de alguna manera, convencionales. Como referencia, para que lo tengamos presente, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima ya recoge que en los próximos 10 años tendrán que entrar cerca de 60 gigavatios de energías renovables, fundamentalmente en energía solar fotovoltaica y también en energía eólica terrestre. Esto, si se suma al cierre de las plantas de carbón y al cierre paulatino que tendremos con las centrales nucleares, pues nos lleva a que evidentemente el mercado español que fue concebido ya hace más de dos décadas y soportado fundamentalmente en tecnologías convencionales, se tendrá que adaptar para recoger esta nueva realidad. Aquí se están dando ya muchos pasos, Europa los está dando y para no ir muy lejos también en España se está trabajando de ello. Tenemos recientemente el trámite de audiencia pública lanzado por el Ministerio de Transición Ecológica para crear un mercado de capacidad que garantice el suministro en un sistema eléctrico con alta penetración de renovables. ¿Qué debemos garantizar en este sistema? Además, tres condiciones que son fundamentales. Tener energía, tener potencia y tener servicios adicionales que garanticen calidad y seguridad de suministro. Bueno, esto es simplemente una muy breve introducción. Yo le daré paso ahora a los expertos, a quienes conocen de verdad y en profundidad este tema. Y siguiendo la jornada vamos a tener inicialmente la presentación de la publicación por parte de Óscar Barrero y después pasaremos a un coloquio debate en el que contamos con la participación de Manuel García Hernández, Director General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica, Carmen Becerril, Presidenta del Operador del Mercado Eléctrico OMEL, Tomás Domínguez, Director de Operaciones de Red Eléctrica de España y Esther Espeja, Subdirectora de Mercados Derivados de la Dirección de Energía de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Tenemos también en esta ocasión una moderación especial. Tenemos una periodista especializada, conocedora del tema de energía y medio ambiente. Laura Ojea está aquí con nosotros. Laura, como digo, es experta en el tema, escribe para Inverte y para el Español y será ella la encargada de moderar el debate. Así que, bienvenidos. Espero que sea realmente de su interés y le doy ahora la palabra a Óscar, quien nos hará la presentación de este informe. Muchas gracias, Óscar. Buenos días a todos y, por supuesto, en primer lugar, agradecer a la Fundación que nos haya permitido realizar este informe, que, como comentaba María Eugenia, queremos que aborda un tema de tremenda actualidad. Siempre lo ha sido, pero yo creo que hoy en día lo sigue siendo y lo va a ser mucho más en los próximos años. Y, por supuesto, también al resto de los participantes en la mesa, que seguro que van a enriquecer mucho con sus aportaciones el tema que centra la jornada de hoy. Los mercados mayoristas eléctricos y su adaptación a la transición energética o, dicho de otra forma, el reto de transformación que tienen los mercados energéticos y, en particular, el mercado eléctrico. Es un tema, como decía, de tremenda actualidad, pero también tremendamente complejo porque, en muchos casos, es un tema que requiere cierto conocimiento técnico que, de alguna forma, requiere establecer una serie de fundamentales para entender bien cuál es el problema, cuál es el diagnóstico y, por lo tanto, abordar bien los retos y las soluciones. De hecho, en este informe hemos tenido que hacer un especial énfasis en esa parte didáctica que siempre tiene en cuenta este tipo de informes a través de la Fundación. Como decía María Eugenia, tiene un carácter divulgativo y que provoca que tu objetivo es establecer unas bases de información que permitan enriquecer el diálogo. En este caso, diría que incluso hemos hecho mucho más hincapié también en la parte didáctica porque, como decía, es un tema de cierta complejidad técnica y que complica el traslado al debate social. Y como parte de esta, vamos a decirlo así, didáctica, me gustaría empezar afianzando un concepto que para mí me parece fundamental y que quizás, si me apuras, es el eje fundamental o la pieza tractora que desarrolla el informe. Y es, como todo mercado, definir bien cuál es el producto. Y cuando estamos hablando del mercado eléctrico, muchas veces pensamos únicamente en la energía. Pero realmente, cuando nosotros como consumidores encendemos el interruptor y encendemos la bombilla de nuestras casas, realmente estamos recibiendo tres productos de forma transparente, no percibida muchas veces por el consumidor. Evidentemente, recibimos energía, que es lo que hace que la bombilla esté encendida, pero el propio hecho de encender el interruptor y que la bombilla se encienda, también tiene otro servicio asociado, que es la potencia, y que la bombilla no explote o que no tenga intermitencia, también tiene, de otra forma, también otro servicio, que son lo que llamamos los servicios de ajuste o el balance. En definitiva, realmente, el producto que todos queremos que tenga sea un producto de calidad y con garantía de suministro, realmente no es un producto, son tres. Y además queremos que sea cada vez más eficiente en costes y en el medio plazo totalmente descarbonizado. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que evidentemente no hay una sola tecnología de generación que nos permita cubrir esos tres productos con garantía de suministro y además de forma eficiente en costes y totalmente descarbonizada. Tenemos un mix de tecnologías que nos permite aportar este producto, estos tres productos, pero no hay una sola tecnología que lo permite dar de forma independiente. Tenemos tecnologías que sí que nos permiten dar esa potencia o esos servicios, pero son tecnologías que tienen emisiones y que, por lo tanto, a largo plazo no formarán parte probablemente de nuestro mix energético. Y, por otro lado, tenemos las tecnologías renovables que no emiten y que, además, empiezan a ser las tecnologías más eficientes en costes, pero que no tienen esa firmeza ni esa flexibilidad que nos permite garantizar el suministro desde una perspectiva de potenciado de servicios de ajuste. Con lo cual, el primer mensaje importante, de alguna forma, que subyace en este informe es que los mercados de solo energía necesariamente se tienen que transformar en mercados de al menos esos tres productos, incorporando, además, el criterio de eficiencia y el criterio de medioambiental. ¿Y esto por qué especialmente ahora empieza a ser un, vamos a llamarlo así, una urgencia? Bueno, porque históricamente nuestro mercado era distinto. Hace 15 años, nuestro mix de generación, pues en un 70%, correspondía a tecnologías fósiles o tecnologías térmicas tradicionales, digámoslo de esa forma, ¿no? En torno a un 70%. Eran tecnologías en las que su principal driver de coste era el coste variable. Las tecnologías competían entre sí por criterios de costes de combustible, eficiencia, posteriormente también el coste de las emisiones. Y eran tecnologías que aportaban esos tres productos, pero que tenían el hándicap de cómo íbamos a resolver el problema de la descarbonización. Sin embargo, la transición energética, como bien sabéis, pues está transformando completamente el mix y vamos a una situación totalmente contraria. En los objetivos del PENIEC, en 2030 ya se prevé que más del 70% de la energía va a ser energía renovable. Y esto no es solamente España, en otros países de Europa tienen objetivos muy similares. Con lo cual, esas tecnologías fósiles, que eran las que de alguna forma daban esa señal de precio marginal basada en costes variables, esa señal de precio se va a ir perdiendo. Porque estas nuevas tecnologías son tecnologías en las que la variable principal de coste es el coste de inversión. Y sus costes variables son muy limitados, tendientes a cero incluso, y por lo tanto no genera una señal de precio de energía adecuada a largo plazo. Y esto lo hemos visto muy recientemente, lo podemos ver, de hecho hoy, si nos fijamos en los mercados, esta pérdida de alguna forma de señal de precio a largo plazo se puede ver perfectamente en los mercados de futuros. Fijaros que prácticamente en ocho años vamos a reducir un 40% los costes de energía de acuerdo a los mercados de futuros por la progresiva entrada de las renovables. Esto es una fantástica noticia desde la perspectiva del consumidor porque nos puede posicionar en una ventaja competitiva y atraer industrialización incluso que hasta ahora de alguna forma venía condicionada por los altos costes energéticos, pero evidentemente desde la perspectiva del inversor del que tiene que poner nueva generación pues genera mucha incertidumbre porque estamos hablando de un escenario de caídas de precios muy significativos. Y desde el punto de vista también de que son evidentemente este mix de generación cada vez más renovable nos va a generar mayor intermitencia y mayor volatilidad de precios pues también hemos tenido un caso muy concreto es verdad que muy dramático vamos a llamarlo así digamos al principio de año con la situación de la tormenta de Filomena pero creo que es un ejemplo muy ilustrativo en cómo hemos podido pasar prácticamente en dos semanas de precios medios diarios de 90 euros a prácticamente 28 y si consideramos el precio máximo y mínimo horario hemos pasado de precios de 120 a prácticamente cero y estamos hablando únicamente en dos semanas ¿qué es lo que han pasado en esas dos semanas? pues que hemos tenido unos cambios muy dramáticos tanto de lo que es la demanda como también de la aportación de la generación renovable. Esto digamos es un anticipo de lo que podemos prever evidentemente en un mercado en un mix energético cada vez con mayor presencia de las renovables. Por lo tanto nuestro diagnóstico es que tenemos que resolver una serie de retos y estos retos evidentemente están muy vinculados a este escenario de alta penetración de renovables y como mencionaba antes esta caída de los precios y digamos de falta de señal de precio a largo plazo conjuntamente con la necesidad de ver cómo ponemos en valor esos otros dos productos que hasta ahora parecían desapercibidos y que ahora empiezan a tener muchísima relevancia como es la potencia de respaldo y la flexibilidad. Además esto en particular nos va a exigir introducir probablemente nuevos mercados que luego mencionaremos más adelante como pueden ser mercados de capacidad o de seguir desarrollando mercados que ya teníamos desarrollados pero que van a exigir todavía un desarrollo mayor como pueden ser los mercados de servicios. Todo esto además en un marco de convergencia europea en la que va a haber cada vez una mayor exigencia de acoplamiento y de integración entre los sistemas y por lo tanto los mercados y por supuesto con una mayor heterogeneidad de agentes y un ecosistema mayor de agentes que habrá que integrar no solamente las propias renovables que tendrán que ser también cada vez mayores partícipes de la solución sino también otro tipo de agentes como pueden ser los consumidores los agregadores de la demanda o incluso nuevas tecnologías como el almacenamiento que aparecerán y empezará a tener un rol relevante. Todos estos retos los hemos intentado agrupar en tres grandes ejes y al final simplificándolo mucho porque somos conscientes de que esto es un ejercicio de simplificación muy fuerte pero al final hemos intentado agrupar en tres conceptos el primero es cómo aseguramos que aunque vayamos a un contexto de costes de energía cada vez más baratos y eso es evidentemente positivo es algo que queremos cómo eso lo hacemos compatible con tener señales de precio eficientes que sigan atrayendo a la inversión y esto implica tanto a lo que es la generación existente que tengamos que seguir manteniendo como la nueva generación renovable y el efecto potencial que pueda tener de canibalización sobre sí misma porque evidentemente la tecnología renovable que entra dentro de cinco años entrará con unos costes más bajos de lo que existe hoy y tenemos que seguir dando esa señal de precio a la nueva inversión. Segundo punto es cómo desarrollamos una señal de precio para la firmeza para asegurar que la firmeza y la flexibilidad permiten acompañar esta alta penetración de renovables y ahí evidentemente el tema del mercado de capacidad es un elemento fundamental que luego desarrollaremos más adelante. Y por último el cómo seguimos fomentando incrementando el valor de estos mercados de servicios porque estos mercados de servicios evidentemente se van a incrementar cada vez más en cuanto a requerimiento pero también hemos dicho que parte de la solución está en las propias tecnologías que también cada vez tendrán que ser más flexibles y tendrán que aportar cada vez mayor contribución a estos mercados estos mercados de ajuste o de flexibilidad. ¿Cuál es la situación actual? Bueno en el caso de lo que es la generación de señales de precio eficientes tenemos un mercado spot que a día de hoy sigue siendo predominante en las negociaciones de hecho es un mercado digamos de obligación de oferta por decirlo de alguna forma y tenemos un mercado a plazo vamos a decirlo así poco desarrollado al menos muy poco desarrollado si lo comparamos con otros mercados de Europa y con un elemento que es fundamental y es que a diferencia de otros mercados en Europa donde los mercados a plazo se han desarrollado principalmente a través de mercados bilaterales físicos de contraventa de energía entre los propios agentes en el mercado de España sobre todo el desarrollo ha sido más basado en productos financieros en los que el subyacente es el propio mercado spot es decir son contratos por diferencias y que de alguna forma han generado un consumo de capital importante para los agentes que han tenido que acudir a ese mercado por otro lado tenemos hasta ahora no teníamos un mercado de capacidad que ha sido una de las grandes demandas por parte del sector pero hoy tenemos la suerte podemos decir que tenemos un mecanismo borrador de orden en marcha que creemos que muy acertadamente podrá resolver esa necesidad de establecer una señal de precio también para la potencia tanto la actual como la nueva potencia la nueva inversión y luego los mercados de ajuste que históricamente en España han estado muy desarrollados pero que evidentemente pues van a tener que seguir desarrollando porque las exigencias de mercados de ajuste cada vez serán mayores y además tenemos requisitos a nivel de Europa de cómo nos vamos a tener que ir armonizando cómo vamos a tener que incorporando nueva normativa y cómo vamos a tener que integrando también a otros agentes yendo cada uno de estos puntos y resaltando algunos de los mensajes ¿a qué nos referimos al tema del desarrollo de mercados de plazo? para nosotros el desarrollo de mercados de plazo es una herramienta fundamental para la gestión de los riesgos de los agentes no solamente de los agentes que están actualmente ya operando tanto los compradores como los vendedores sino también los nuevos inversores es decir si no hay una señal del precio suficientemente clara y que te permite cubrir una parte del riesgo de la inversión pues evidentemente el inversor cada vez más rehúye del riesgo de mercado y especialmente en un contexto en el que los precios van a la baja y hay una alta volatilidad en Europa estos mercados como decíamos pues han contado históricamente con un nivel de desarrollo muy superior si comparamos como una métrica sintomática de cuál es el nivel de desarrollo comparamos el volumen de negociación que hay en los mercados a plazo versus el mercado spot pues vemos que muchos países como Alemania o Reino Unido estamos hablando de multiplicar por 5 incluso de multiplicar por 30 el caso de Alemania Francia e Italia pues estamos hablando de multiplicar por 7 o por 3 en cualquier caso son varias veces el volumen de negociación que se hace en el mercado spot en el caso de España el volumen de negociación en los mercados de a plazo pues apenas depende del año pero apenas alcanza el volumen físicamente negociado en el mercado spot y si lo vemos desde la otra perspectiva y es oye si en estos mercados la mayor parte del volumen se concentra y se negocia en los mercados a plazo ¿qué es lo que está pasando con los mercados spot? los mercados spot empiezan a tener un rol quizás un poco más de balance de energía en la medida en la que un porcentaje de la demanda sigue siendo muy significativo se sigue negociando en esos mercados pero en ningún caso corresponde al 100% de la demanda en España lo que sí que estamos teniendo un desarrollo importante es en el mercado de los PPA los PPA o los contratos de compra de energía a largo plazo es una fórmula evidentemente de los mercados a plazo si me apuras es la fórmula más extrema porque suelen ser contratos a muy largo plazo en horizontes de negociación de hasta 10 15 años y que muchas veces están ligados por un lado al interés de compra de energía verde por parte de corporativos o de clientes de grandes consumidores pero por otro lado también al interés de poder financiar proyectos por parte de los desarrolladores de renovables normalmente este tipo de productos por lo tanto están asociados al desarrollo de nuevos activos principalmente renovables como os decía en España hemos tenido un desarrollo yo diría muy notable nosotros hemos contabilizado que en los últimos años han llegado a estructurar o al menos anunciar alrededor de 5 o 6 gigavatios de proyectos de renovables en torno a PPA diferentes formalidades formas entre comercializadores y traders entre corporativos y generadores es decir pero alrededor de 5 o 6 gigas lo cual es muy significativo esto es una tendencia también a nivel europeo pero estamos hablando de un producto como decía muy largo plazo que no es un producto líquido es decir se negocia y con una voluntad de no volver a a tener que volver a reabrirse ni a revolver a negociarse y es y sigue habiendo un gap y muy importante entre lo que es la negociación en el muy corto plazo o en el horizonte de 1 o 2 años que te permite a día de hoy los mercados a plazo en España sobre todo en el ámbito financiero respecto a lo que estamos hablando los contratos de PPA que estamos hablando de contratos de 10 o 15 años sigue habiendo un gap muy importante en medio de otro tipo de productos a plazo que generen liquidez y que ayuden a los agentes a gestionar el riesgo de una forma mucho más ágil y luego tenemos también las subastas que es otro mecanismo que también ayuda a generar esa señal de largo plazo en este caso también evidentemente a las renovables y que ha demostrado ser una herramienta muy eficiente y que ha sido adoptada por muchos países europeos aquí quizás el mensaje es que al final lo tenemos que ver como un mecanismo complementario y si me apoyas un mecanismo de apoyo al desarrollo de los mercados bilaterales y por lo tanto la proporcionalidad de cómo se desarrolla este mercado es un tema muy relevante porque el riesgo que existe es que de alguna forma lejos de fomentar el desarrollo de esos mercados de plazo al final los acabe canibalizando con lo cual entendemos que es una herramienta como decimos muy eficiente que cumple además un cierto cometido de controlar o dinamizar el desarrollo de las renovables en momentos en los que pueda haber cierta incertidumbre en el mercado pero lo vemos como un mecanismo de apoyo complementario al propio desarrollo de los mercados bilaterales digamos que se pueda negociar libremente entre las partes respecto al tema de la potencia si nos fijamos básicamente en el PNIE que yo creo que es la herramienta de trabajo más válida que podemos encontrar para poder hacer todo tipo de análisis de qué podemos esperar en 2030 y vemos cómo va a cambiar el mix de generación también desde una perspectiva de potencia nos damos cuenta que evidentemente lo que introducía al inicio de mi ponencia es que la generación fósil que es la que va a ir saliendo progresivamente por los objetivos de descarbonización es justamente la potencia o la generación que más potencia y firmeza nos estaba aportando y ahí tenemos un reto muy importante porque estamos hablando entre el carbón y la nuclear aproximadamente de 14 gigas de potencia firme que van a salir en los próximos 10 años el PENIE que además contempla que los ciclos combinados pues se tienen que mantener como tecnología al menos en los próximos 10 años que va a tener que estar para seguir garantizando la firmeza y además tenemos que incrementar la potencia firme con básicamente almacenamiento es decir aquí tenemos un doble reto por tanto que es primero no las necesidades de potencia lejos de reducirse de potencia firme se van a incrementar porque tenemos una salida de potencia firme muy relevante con lo cual el resto de lo que permanece tenemos que asegurar que se queda y además tenemos que ser capaces de atraer inversión por el equivalente de 6 gigas adicionales pero además tenemos que conseguir esto de alguna forma introduciendo una señal de precio adecuada ¿no? ¿y esto cómo lo hacemos? pues básicamente con un elemento que como decía al inicio en otros países ya ha ido adoptando que es el mercado de capacidad es decir dentro de ese reconocimiento de que el producto realmente son tres productos y que hay un producto claro que es la potencia pues hay que desarrollar un mercado y hay muchas fórmulas de mercados digamos en todos los países europeos han organizado mercados más centralizados más distribuidos pero la cuestión es que al final exista un mercado en el que reconozca ese producto de potencia y como parte de ese servicio de esa garantía de suministro eléctrico ¿no? En España a día de hoy y aquí no me voy a extender hay una como decía antes hay un borrador hay de una orden que desarrollará potencialmente este mecanismo y que tendrá que buscar ese criterio de eficiencia basándose además en una neutralidad tecnológica porque tienen que participar todas las formas de generación de demanda de almacenamiento en igualdad de condiciones pero estableciendo de forma muy clara que es lo que puede aportar cada tecnología teniendo en cuenta que lo que estamos buscando en este mercado es ese producto de megavatio potencia firme y por último en cuanto a lo que es la flexibilidad que es el otro y los servicios que era el otro de los tres grandes retos que identificábamos en el desarrollo del mercado como decíamos uno para nosotros uno de los grandes retos es como las propias renovables las nuevas tecnologías que van a ir ganando peso en el mix son a su vez también capaces de ir participando en estos mercados y esto como veremos tenemos tenemos mucho optimismo porque vemos muchas palancas para poder favorecer esto de hecho las renovables por ejemplo ya tienen una alta participación en algunos de los servicios es decir renovables también la hidro evidentemente el bombeo la cogenación en algunos de los servicios que hoy en día opera el operador del sistema pues ya tienen una presencia incluso mayoritaria pero esto a futuro deberá incluso incrementarse porque la demanda de servicios va a ser cada vez mayor y además servicios cada vez más complejos porque el reto de flexibilidad va a ser cada vez mayor no solamente por la propia intermitencia de la generación y de la demanda dentro de este contexto de transición energética sino también porque las rampas de entrada y salida de algunas tecnologías cada vez van a ser más acusadas y aquí en nuestro informe apuntamos a cuatro elementos que creemos que son claramente los elementos sobre los que hay que trabajar el primero como os decíamos es avanzar sobre la flexibilidad tecnológica es decir evidentemente no todas las tecnologías especialmente las tecnologías renovables pueden ser tienen las mismas características y hay algunas que tienen mayor potencial de aportar flexibilidad teniendo en cuenta este aspecto la hibridación debería ser también una palanca para permitir combinar tecnologías que permitan no solamente generar energía barata y limpia sino también ir incorporando esos criterios de firmeza y flexibilidad con lo cual la hibridación nos parece una palanca fundamental no solamente entre renovables y baterías que puede ser lo más obvio lo que nos puede venir sino incluso entre las propias tecnologías de renovables por otro lado el concepto de agregación que nos parece un concepto fundamental en España conocemos muy bien el concepto de agregación existe desde el momento que se introdujeron las renovables con los agentes representantes aparecen ahora los agregados de demanda creemos que la extensión de estos conceptos de agregación y además de llevarlos a niveles de agregación cada vez más bajos cada vez más distribuidos nos tiene que permitir una mayor participación digamos de las tecnologías y una participación vamos a decirlo así pues cada vez basada más en productos más pequeños digamos en lotes más pequeños y que esto por lo tanto nos permita también ir introduciendo otros agentes cada vez digamos más desagregados por decirlo de alguna forma y esto está muy ligado también con el hecho de la tendencia que vemos en todos los mercados que es que la potencia mínima que cada vez se requiere para poder participar en estos mercados debe ser menor porque la digitalización también permite cada vez integrar más volumen de información y por lo tanto más agentes y tomar decisiones de forma más ágil y luego los nuevos modelos de negocio el sector energético es necesariamente un sector muy regulado y muchas veces los nuevos modelos de negocio y la innovación pues hay veces que va por delante de la regulación y esto que es así porque la regulación son cosas que se tienen que hacer con mucho detenimiento y en los que no se puede fallar quizás hay veces que es conveniente desarrollar este modelo de sandbox que es oye pero sí que podemos generar ciertos espacios en los que podamos ensayar estos modelos de negocio podamos empezar a ver cómo funcionan cuáles son las problemáticas que implican y en paralelo pues evidentemente seguir desarrollando todos los modelos regulatorios como conclusiones quería remarcar cuatro aspectos que ya he ido comentando por un lado el impulso a los mercados a plazo creemos que esto es un aspecto fundamental y no solamente estamos hablando de los PPA si estamos hablando de las subastas sino estamos hablando también de otros productos intermedios que no solamente den esa señal de precio sino que también generen mucha más liquidez en el mercado como hemos visto que está pasando en otros países y aquí nos gustaría resaltar dos temas que creemos que son importantes analizar al menos o revisar que es si tiene sentido que tengamos todavía un mercado spot de obligación de obligación de casación incluso los contratos bilaterales o si tiene sentido si vamos a un mercado spot cada vez más volátil que tengamos tarifas indexadas o último recurso indexadas a estos mecanismos a estos precios de digamos spot o indexados para este tipo de consumidores especialmente por otro lado el desarrollo de los mercados de PPA y subastas queremos que se va a tener que seguir desarrollando como mecanismo de apoyo y lo que sí que es muy importante es que especialmente las subastas pues tengan esa proporcionalidad ¿vale? porque al final digamos son mercados que de alguna forma acaban compitiendo entre sí y las señales de precio no son exactamente las mismas la aprobación del mercado de capacidad esto es un tema queremos de mucha urgencia ¿no? y digamos el reconocimiento del valor de la potencia ¿no? y que esto realmente no es un tema vamos a decir así transitorio es el reconocimiento como decía al inicio de que la energía no es un único producto son varios productos y esos productos lo han sido así antes lo único que el mercado en aquel momento con un mix de generación distinto permitía bajo un único producto prestar ese servicio con garantías porque había tecnologías que podían dar los tres productos y recuperar sus costes a través de uno solo pero no vamos a otro contexto de mercado en el que vamos a tener que tener esas señales de precio diferenciadas entre otras cosas porque las tecnologías que van a poder dar uno u otro producto son distintas con lo cual aprobar un mecanismo de capacidad un mercado de capacidad nos parece un tema de muchísima relevancia y de urgencia y por último lo hemos mencionado también los servicios de flexibilidad que en España han tenido un nivel de desarrollo muy avanzado porque entre otras cosas hemos tenido una posición de liderazgo histórica en temas de renovables pero que el incremento cada vez va a ser mayor la exigencia va a ser mayor tendremos que ser capaces de acomodar nuevas tecnologías y nuevos agentes y además todo esto en un contexto de convergencia europea en cuanto a normativa y en cuanto incluso a lo que es la integración de los propios mecanismos de mercado y de los productos ofertados y por mi parte esto era todo me gustaría dar ahora la palabra a Laura Ojeda que es periodista del español que es muy experta en temas de energía y que va a ser la que va a conducir la mesa de debate que vamos a tener a continuación y que seguro que va a enriquecer muchísimo el debate sobre estos temas que hemos podido anticipar en la introducción del informe o cualquiera de los otros que seguro que van a ser de enorme interés para todos ustedes muchísimas gracias bueno pues muchísimas gracias Oscar tal y como señalas el mercado marginalista tiene que evolucionar más servicios de ajuste más almacenamiento más renovables un mercado independiente de energía otro independiente de potencia y otro de servicio de ajuste queda mucho por hacer la verdad que está muy interesante este momento en el que estamos presentando este informe quiero también agradecer a la fundación Naturgy que me haya invitado a moderar este plantel de expertos tan excepcional que tenemos hoy y que directamente paso ya a presentar tenemos aquí a Manuel García Hernández como ya bueno presentó previamente Mario Eugenia Coronado Manuel García Hernández que es el director general de política energética y minas del Ministerio de Transición para la Transición Ecológica tenemos también a Carmen Becerril presidenta del operador del mercado eléctrico de Omel Tomás Domínguez director de operación de red eléctrica y Esther Espeja subdirectora de mercados derivados de la dirección de energía de la CNMC también me han pedido que os cuente que la distancia entre los ponentes bueno pues es suficientemente amplia para cumplir con las normas y por eso no llevarán mascarilla para que además también la comunicación a través de los micrófonos sea más fluida y más agradable y por otro lado deciros también a los asistentes que podéis hacer vuestras preguntas a los invitados en la parte inferior del webcast así que yo creo que con esto directamente vamos a pasar a las preguntas vamos a comenzar con Manuel García Manuel después de escuchar este informe o las líneas principales de este informe ¿cuáles son estas nuevas líneas de apoyo desde el MITECO a las energías renovables que se están considerando y qué retos afrontan los mercados con la penetración de renovables? Muchas gracias Laura en primer lugar muy buenos días a todos deseo que todos los que nos siguen estén en un estado bueno de salud y agradezco mucho su asistencia a este evento y quiero agradecer en primer lugar a la Fundación Naturgy por dar al Ministerio la oportunidad de participar en este interesante webinar sobre un tema muy de actualidad muy relevante y también a Press Waterhouse Coopers por el informe que ha realizado que creo que de nuevo también es muy oportuno y ya anticipo que me parece que hace un diagnóstico de la situación muy ajustado y en la parte más prescriptiva también realiza una serie de recomendaciones que creo que están en general con los matices lógicos que siempre se pueden encontrar muy alineadas con las líneas de política energética que estamos siguiendo en el Ministerio y en el Gobierno en los últimos tiempos yo en esta primera intervención me gustaría hacer una reflexión un poco más general sobre los retos que como regulador como co-regulador también tenemos aquí a la Comisión Nacional de los Más Cables de la Competencia y nos encontramos a la hora de afrontar este momento que siempre tendemos a pensar que los momentos que nos toca vivir son únicos pero yo creo que este en concreto en el sector energético y en el sector eléctrico en particular sí que tiene elementos bastante singulares estamos en un momento claramente de transición de transformación tecnológica de un cambio del paradigma como se suelen decir los más pedantes y eso impone y genera unos retos de diversa índole el primero que me gustaría mencionar es que cuando estamos regulando servicios y productos en un momento en el que hay una transformación tecnológica sujeta incertidumbre porque todavía no se sabe muy bien qué tecnologías van a ser las ganadoras finalmente en algunos ámbitos cuáles van a ser finalmente las perdedoras pues para el regulador eso pues tiene que se enfrenta a ciertos dilemas porque por un lado está el principio general de neutralidad tecnológica que no se debe en general apostar por una en un primer momento hasta que no se sepa si efectivamente es la más eficiente el principio de neutralidad tecnológica lo que busca es la eficiencia económica el mínimo coste para los consumidores que es de lo que se trata en último término pero es cierto también que no hay tecnologías la neutralidad tecnológica en un sentido general no existe ninguna tecnología es igual es comparable no todas aportan lo mismo no todas pueden contribuir a las necesidades del sistema de igual forma y por tanto y además a su vez también cuando a veces haces apuestas como regulador como país en una perspectiva más global por una determinada tecnología pues eso también te genera unas ganancias desde un punto de vista bueno del primero que se mueve como se suele decir industriales y por tanto tenemos que jugar con ese trade-off que existe entre la eficiencia y la eficacia y la regulación pues tiene que ser suficientemente innovadora para capturar para cumplir ese requisito de la neutralidad que es bueno que es bueno desde el punto de vista como digo de eficiencia general y de utilidad agregada de la economía pero también con esta consideración de que no hay tecnologías que sean directamente comparables el segundo reto que me gustaría solo dejar sobre la mesa es que estamos regulando mercados que son simultáneamente globales pero también locales estamos regulando como digo lo macro y lo micro simultáneamente y yo creo que eso también genera muchos retos aquí nos lo pueden contar nuestros panelistas compañeros de la operación del mercado y la operación del sistema pero un evento físico que se produce más allá de la Europa continental o los Balcanes genera instantáneamente un problema en la península ibérica sin saber muy bien por qué de repente nos cae la frecuencia a través de la interconexión porque tenemos un sistema eléctrico interconectado y también a través del estrecho de Gibraltar también con el norte de África y está interconectado completamente es decir estamos en un mercado que es global eso significa que las regulaciones tienen por tanto que integrarse en las plataformas y en los modelos de gestión globales pero al mismo tiempo estamos yendo hacia un modelo de mercado eléctrico de mercados eléctricos cada vez más descentralizados donde aparecen agentes locales y por tanto tenemos que compaginar esa visión de Zoom de estar con lo macro pero también con lo micro al mismo tiempo lo cual también yo creo que es un reto interesante pero que tiene su magnitud por otro lado también como como regulador lo comentaba antes como corregulador estamos en un entorno que ha cambiado institucional y de gobernanza históricamente el ministerio con el BOE la mano tenía mano militari la capacidad de regular de una manera no hace falta irse siquiera al marco legal y estable pero incluso en los primeros momentos de la liberalización la competencia y la soberanía era de un único sujeto regulador ahora el marco es completamente distinto es distinto porque hay una desconcentración una cesión de soberanía vertical en primer lugar la Unión Europea nos impone unas normas que son de obligado cumplimiento algunas de ellas ni siquiera requieren una transposición o una interpretación son códigos de red que son directamente aplicables por los Estados miembros sin mayor cuestionamiento también las comunidades autónomas los entes locales cada vez tienen también mucha relación con la regulación energética y además aparecen otros otros sujetos que también actúan como reguladores o como correguladores en una colaboración público-privada hay sujetos de naturaleza semipública y sus asociaciones estoy hablando de los operadores del mercado los operadores del sistema de las entidades que los agrupan que hacen propuestas a los reguladores en un diálogo en el que ya no es una generación de regulación unilateral sino que es bidireccional y por tanto eso también supone una nueva manera de regular interesante yo creo que es muy buena es irreversible pero que también nos obliga a cambiar el chip desde el punto de vista de la regulación también tenemos que regular lo ha dicho Oscar tenemos que regular nuevos modelos de negocio innovadores que todavía no sabemos muy bien cómo hacerlo y coincido plenamente con la reflexión de que la regulación siempre va necesariamente por detrás de la realidad la realidad sobre todo en un momento de cambio cambia exponencialmente y la regulación es más lineal no puede ser de otra forma por mucho que queramos correr y por tanto debemos ser capaces de poner sobre la mesa modelos de regulación más flexible que al mismo tiempo nos cubran de los riesgos lógicos que ocurre cuando estás aprendiendo pero que no impidan que se desarrollen estos nuevos modelos de negocio y la idea de los sandboxes que ha mencionado Oscar también es muy relevante y por eso la hemos traído a nuestra regulación a la legislación la tiene también la CNMC en sus circulares de mercado y creo que en el contexto del plan de recuperación pues también ahí vamos a poder desarrollar algunas cosas interesantes y por último un último reto que tenemos en general siempre cuando abordamos un cambio de paradigma y de transformación como el que tenemos es evitar la falacia del costo hundido que dicen los economistas tenemos un cierto sistema con unos costes fijos con una manera un tipo de actividades y tenemos muchas inercias lógicas a quedarnos anclados en ese marco o a que los costes que están hundidos y que tenemos que asumir porque una cosa no significa que no se tengan que tener en cuenta eso muchas veces puede ser un freno a la hora de regular lo que es óptimo lo que es eficiente en el margen y las señales que son adecuadas para esa transformación entonces estos retos son apasionantes los tenemos que integrar en nuestras decisiones regulatorias y de política energética pero creo que las líneas de actuación que se han esbozado y como decía están completamente alineadas con las que tenemos en el ministerio fomentar la contratación a plazo desarrollar estos mercados de capacidad siempre ha habido mecanismos de capacidad en el mercado español digo desde que se liberalizó teníamos lo que no había era un mercado pero sí que había un producto de capacidad con unos pagos de capacidad que tuvimos que descontinuar o que reducir o eliminar en algunos casos porque no cumplían estos requisitos precisamente de mercado de que fuera un mercado pero es cierto que siempre ha habido ese producto ni que decir tiene los mercados de ajuste y balance que puedo explicar mucho mejor Tomás que yo pero es cierto que lo que estamos haciendo ahora es generar las bases para un mercado de capacidad que nos permita esta integración de renovables este despliegue que establece el PENIEC y por último la otra gran línea de actuación que también se ha mencionado es dar esta cobertura visibilidad de ingresos y de precios tanto a la oferta como a la demanda más de largo plazo que tiene que ver también con este fomento de la contratación a plazo de la que se ha hablado y las subastas de renovables no solo creo que son un factor y un elemento muy importante para la generación renovable sino también para la demanda que hasta ahora estaba cautiva si se permite la expresión del precio del mercado diario aunque ya hay mucha demanda bilateralizada con precios a plazo y por tanto no necesariamente cuando sube mucho o baja mucho el precio del mercado diario eso se traslada directamente a muchos consumidores pero es cierto que sí que hay un déficit de desarrollo de esta contratación a plazo de esta señal más de largo plazo esto es algo que yo creo que se va a desarrollar de manera endógena y natural porque la necesidad va a aparecer por los dos lados pero es cierto que desde la regulación también se puede fomentar y en eso es en lo que estamos y ya por no extenderme más si me parece la hora paro aquí luego podemos desarrollar algún aspecto más particular Sí, porque la verdad es que sí se parece que hay quedado todavía mucho trabajo por delante desde el Ministerio gracias Manuel vamos con Carmen con Carmen Becerril porque hay uno de los temas que ha hablado Oscar precisamente es de la importancia o la diferencia que existe actualmente en España de esos mercados diarios y los mercados a plazo ese gap que existe ahí ¿qué visión tiene del funcionamiento de estos mercados del mercado diario y a plazo desde OMEL? Pues muchas gracias Laura lo primero también agradecer a la Fundación Naturgy el que haya tomado la iniciativa de organizar esta conferencia y muchas gracias también a Price y a Oscar a Price Waterhouse Coopers y a Oscar por la presentación que nos ha hecho con un análisis muy pormenorizado sobre todo en el estudio que además acompaña la presentación pues un análisis muy pormenorizado de cuáles son las circunstancias en las que en estos momentos nos estamos moviendo aunque yo he de decir que hay algunas cosas en las que tengo cierta discrepancia al menos tal y como se ha verbalizado también es verdad que con las limitaciones del tiempo no es fácil entrar en muchos detalles yo empezaría diciendo que el concepto del mercado marginalista fue sin duda alguna uno de los grandes protagonistas del proceso de liberalización efectivamente inicia su andadura en el año 98 pero el mercado marginalista como hoy lo conocemos que ha evolucionado en muchos de sus elementos a lo largo de estos 20 años es sin lugar a dudas también una de las herramientas básicas que se identifican para el proceso de transición energética no lo digo yo lo dice el reglamento de mercado interior que fue aprobado dentro de aquel winter package del que tuvimos tanto seguimiento en su momento y este reglamento de mercado interior aprobado en junio del año 2019 consolida y da carta de naturaleza precisamente a la figura del operador del mercado dentro de cada uno de los mercados europeos y además consolida el concepto del marginalismo como uno de los elementos esenciales para asegurar una formación transparente de precios en el modelo europeo que tenemos que abordar hasta el año 2030 por lo tanto creo que un aspecto importante es dejar muy claro que el modelo de mercado que hoy tenemos es sobre todo un modelo europeo 26 países utilizamos el mismo algoritmo de casación cada día 26 países hacemos la casación a la misma hora cada día para las 24 horas del día siguiente y en este momento precisamente pues uno de los elementos que se está analizando es si podemos evolucionar para que la señal de precios no sea una señal de precios horaria sino que sea una señal de precios cuarto horaria este es uno de los debates que está sobre la mesa en lo que se refería el director general a esta interrelación en los debates regulatorios entre los operadores del mercado los operadores del sistema y los reguladores pues hay toda una serie de elementos sobre la mesa uno de ellos es precisamente esta regulación cuarto horaria del mercado otro de ellos es la celebración de subastas paneuropeas en los mercados intradiarios a día de hoy tenemos un mercado diario que sin lugar a dudas en el caso de España es un mercado muy líquido a mí me gustaría poner un pequeño matiz a lo de la obligatoriedad del mercado hoy por hoy en OMIE se negocia el 80% de la energía eléctrica del sistema porque hay un 20% que no se negocia a través de OMIE otra cosa es que alguien que tiene un contrato bilateral a efectos de calcular cómo se cubre la curva de carga tiene que nominar el contrato bilateral sin necesidad de que hable de precio tiene que decir cuánta energía va a meter en el sistema para ver cuánta energía tiene que ser objeto de casación por lo tanto seguro que podemos debatir mucho sobre la obligatoriedad o no del mercado pero hoy por hoy nosotros en OMIE negociamos ese 80% de energía y ese otro 20% entra a través de bilaterales de todas maneras el mercado va evolucionando va evolucionando tanto como para que al concepto del mercado diario le hayamos añadido un mercado intradiario eso ya hace bastantes años a nivel a nivel del mercado ibérico de los mercados de España y Portugal que son los que gestionamos desde OMIE y desde hace dos años tenemos también un mercado continuo un mercado continuo que se negocia a nivel europeo hasta tal punto de que el 75% de las transacciones en ese mercado se realizan a través básicamente de la frontera francesa por lo tanto son agentes europeos con agentes españoles que van haciendo transacciones y ajustes en cada momento yo creo que una de las virtualidades del mercado continuo porque estamos hablando hoy de transición energética es el hecho de que negocia hasta la última hora antes del tiempo real hasta una hora antes del tiempo real lo que lleva hoy por hoy a que una buena parte de los agentes eólicos ajusten sus posiciones de mercado precisamente en esa última hora para no entrar en los desvíos que tendría que ajustar el operador del sistema por lo tanto es una herramienta que hoy por hoy está a disposición de todos los agentes y que muy en particular representa una ventaja significativa para todos aquellos que negocian energías renovables y como no podía ser de otra manera quería hacer también una referencia a los mercados a plazo dentro del grupo OMI además de OMI que es el mercado spot el mercado diario con el intradiario y el mercado continuo dentro del grupo tenemos OMI que es la compañía precisamente enfocada a la gestión del mercado a plazo y OMI como cámara de compensación donde se puede hacer el clearing de operaciones estoy de acuerdo en que llama la atención el hecho de que en el mercado ibérico el volumen de energía que se negocia a plazo es mucho menor que el que se negocia en los mercados spot esto no deja de ser una opción de los agentes el tipo de normativa que está sobre la mesa a la hora de definir el marco de gestión de esas operaciones a plazo es prácticamente igual en toda Europa estamos sometidos además a una serie de requisitos sobre todo de normativa financiera que determinan una serie de variables en cuanto al modelo de garantías en cuanto al modelo de bilateralización de esos contratos y probablemente uno de los elementos importantes que hemos desarrollado en este último año en el caso del mercado a plazo ha sido el producto a 10 años un producto que en definitiva lo que está permitiendo es integrar dentro de un mercado a plazo los PPAs a 10 años está integrándolos además en una cámara de compensación lo que convierte en esa energía también en energía negociable y por supuesto tienen perfil financiero podrían tener un perfil físico pero creo que de acuerdo con la normativa europea salirse del perfil financiero al menos como mercado organizado es bastante complicado y hecho este breve repaso en el mercado a plazo perdón del mercado diario de los intradiarios y del mercado a plazo ya por último sí que me gustaría indicar que efectivamente el mundo va cambiando y estamos viviendo en esta transición energética con muchos condicionantes que además resultan la verdad que muy sugerentes porque todos los días tenemos que pensar en nuevas ideas y nuevas soluciones para atender las necesidades que están planteadas en ese sentido hemos lanzado varios proyectos de innovación con varios consorcios europeos algunos y otros nacionales para desarrollar el concepto de los mercados locales un concepto de mercado que efectivamente acerca de una manera muy inmediata la negociación de energía a los consumidores estamos hablando de mercados que normalmente se van a gestionar en el ámbito de las redes de distribución y con los gestores de las redes de distribución y que tienen que inevitablemente mandar señales de precio porque estamos hablando de mercado con lo cual todo el concepto del nuevo concepto de agregadores que antes se mencionaba el concepto del consumidor activo el concepto de las comunidades energéticas locales al final son nuevas realidades que asociadas sobre todo al almacenamiento pues van a tener una presencia en nuestro modelo de desarrollo del sector eléctrico y en todo el proceso de electrificación de la economía y necesitan una respuesta y por supuesto el operador del mercado estará ahí muchas gracias que interesante lo que cuentas Carmen vamos a continuar con Tomás Domínguez porque precisamente esos mercados de los que hablas y de los que se van a aparecer o van a desarrollarse en los próximos meses o años Red Eléctrica tiene mucho que decir porque como el sistema va a incorporar no solo esas tecnologías en estos próximos años sino además las de respaldo las de flexibilidad los servicios de ajuste está preparado el sistema pues muchas gracias bueno primero gracias a la Fundación Naturi por la invitación y desde luego dar la enhorabuena por la organización de esta mesa respecto a la pregunta el sistema español yo creo que lo primero que deberíamos de hacer es echar un poco la vista atrás el sistema español ya desde la década pasada no la pasada sino la anterior ya el tiempo va pasando la primera década de este siglo pues tuvo un desarrollo renovable importante muy importante para la época en que se produjo de hecho España fue pionera en aquellos momentos tuvo un despliegue sobre todo de potencia eólica muy importante que como digo en aquel momento pues no tenía precedentes en ningún otro sistema del mundo y mi mi recuerdo de aquella época era que muy pocos colegas en otros países del mundo creían que íbamos por el camino correcto el sistema funcionó funcionó bien fuimos capaces de integrar cantidades muy respetables de energía renovable en aquel momento y en lo que se nos presenta ahora por delante yo me gusta llamarlo la segunda etapa ya hemos recorrido la primera etapa y ahora tenemos la segunda etapa que no es más que un cambio cuantitativo pero no un cambio cualitativo como digo el sistema ya está estamos acostumbrados a operar con estas energías renovables que originalmente llamamos no gestionables el sistema eléctrico español es un sistema que tiene un mix ha tenido un mix y sigue teniendo un mix muy diversificado y eso hace que sea un sistema muy flexible como comentaba Oscar anteriormente tenemos bueno pues una capacidad de flexibilidad que hace que nuestra participación en los servicios de ajuste que empiezan a ser pan europeos mismo está ya en funcionamiento la plataforma ATERRE donde compartimos reservas de regulación lo que antes en ámbito español pues era lo que antes en el sistema español era la gestión de desvíos pues ahora mismo forma parte de una plataforma europea la plataforma ATERRE donde compartimos esas energías de balance con nuestros vecinos nosotros fuimos los segundos en incorporarnos a la plataforma ATERRE después de la república checa y a continuación pues detrás de nosotros entre Portugal Francia Italia pero como digo nosotros somos proveedores en general de esa flexibilidad hacia nuestros países vecinos con unos precios muy competitivos en relación como digo a nuestros vecinos lo cual da idea de que la flexibilidad de nuestro mix de producción bueno pues por lo menos hasta ahora tiene una ventaja competitiva respecto a nuestros vecinos como digo esto en cuanto ATERRE también estamos ya operando con el IGCC es una especie de digamos compensación de energías secundarias en el sentido de que si en la península concreto en el sistema eléctrico español pues necesitamos energía secundaria subir y en otro país europeo al mismo tiempo esa energía la está pidiendo bajar pues al final se está haciendo una visión conjunta de todo el sistema eléctrico europeo y ni nosotros subimos ni el otro baja con lo cual al final hay una minimización de movilización de energías en este caso secundaria que también va en beneficio de los costes del sistema y en definitiva de los costes que terminan llegando al consumidor eso hasta ahora hacia adelante bueno está prevista la puesta en marcha de la plataforma MARI que sería el equivalente a nuestra terciaria nacional y ya en el último paso en el 2024 pues se pondría en marcha el proyecto Picasso donde es digamos una vuelta completa a lo que es la regulación secundaria ya no es digamos un funcionamiento de los sistemas de secundaria de cada país de forma independiente pero bueno mirando las necesidades de cada uno y balanceando sino que directamente será un sistema de secundaria paneuropeo que como digo el horizonte para la puesta en marcha en España sería el 2024 lo previsto entonces como digo el sistema eléctrico español en este momento está en unas condiciones muy buenas para participar en estas plataformas a nivel de tecnologías por dar una idea nosotros el 60% de las energías de balance del año pasado fueron proporcionadas tanto por la generación hidráulica como por el bombeo aproximadamente el bombeo casi se acercó al 40% de esas energías de balance bombeo que en definitiva no es más que un tipo especial de almacenamiento y que en principio pues no tiene digamos requisito específico de hidraulicidad en el sistema si es cierto que la generación hidráulica dependiendo de cómo sea el año hidráulico puede participar un poquito más o un poquito menos y los años hidráulicos que son especialmente húmedos no son especialmente buenos para su participación en los servicios de ajuste porque se producen situaciones de vertido que dificultan en algún momento esa participación y el resto de las energías de balance se lo reparten prácticamente entre el ciclo combinado y en este momento la eólica la eólica representa un 7% de las energías de balance que parece una cantidad modesta sobre todo teniendo en cuenta que son aproximadamente 15 gigas los que están participando en estos mercados por parte de la eólica pero si echamos la vista atrás pues hace 10 años pues posiblemente nadie se podría imaginar que la eólica podría participar en estos servicios de balance y España ha sido pionera en ello en el 2016 han empezado a participar cuando ahora en el Clean Energy Package se está pidiendo a todos los países europeos que hagan posible que las renovables participen en estos servicios desde el mes de enero de este año ya la demanda puede participar también en España en los servicios de balance aunque cierto es que por decirlo de una forma muy gráfica no nos hemos encontrado colas en la puerta para empezar a participar pero la puerta está abierta y bueno pues esto es un poco la foto de la flexibilidad que tiene el sistema español y a futuro posiblemente las nuevas energías renovables que vayan entrando la nueva potencia eólica y la fotovoltaica pues posiblemente tengan que seguir participando y con más intensidad en estos servicios de balance de hecho actualmente hay una correlación muy clara entre alta producción renovable y participación en los servicios de balance por parte de la eólica y cuando hay menos participación renovable es la generación térmica principalmente el ciclo combinado el que asume ese papel pero insisto el sistema español está en una posición cómoda y bueno pues no tiene por qué dejar de estarlo en los próximos años muchas gracias vamos ya con Esther Espejo de la CNMC porque claro cuál es el rol del supervisor en un mercado que va a cambiar totalmente en estos años pues muchas gracias Laura antes de contestar la pregunta también agradecer a la fundación Atulí que nos haya permitido participar en este evento y la verdad es que bueno también gracias a Pricewaterhouse por el diagnóstico que ha hecho un poco de la problemática de la situación actual de los mercados y hacia dónde podemos llegar a atender y cuáles son los retos de cara a la regulación y a la supervisión pues de cara a la supervisión precisamente los retos a los que nos estamos enfrentando bueno pues como bien se ha dicho en las ponencias anteriores nos enfrentamos a un mercado a un nuevo diseño de mercado gran parte de la regulación viene determinada creo que no se me oye muy bien gran parte de la regulación viene determinada por gracias sí es que creo que sí gracias como decía gran parte de la regulación viene determinada pues por normativa europea pero luego también hay que adaptarlo a la especificidad de los de los mercados locales que tenemos en cada uno de los países y también pues como como se decían anteriormente otros ponentes al final se requiere una regulación flexible y por tanto esa supervisión también requiere esa flexibilidad por parte de los supervisores para adaptarnos a estos nuevos diseños de mercado algunos ejemplos que ya también han sido mencionados por otros ponentes por Carmen en concreto bueno pues ahora hemos pasado de un mercado local intradiario basado en subastas a un mercado intradiario continuo donde los agentes españoles pueden casar pues con cualquier agente europeo desde el punto de vista de la supervisión eso también supone un reto un reto porque ya no solamente necesitas revisar el libro de ofertas de la parte española sino que también necesitas acceder al resto del libro de ofertas de las contrapartes con lo cual al final para detectar o para tratar de prevenir cualquier tipo de manipulación de mercado por parte de los agentes que pudieran estar actuando en estos mercados pues al final necesitas esa visión conjunta de hecho los reguladores europeos en el ámbito de gracias los reguladores europeos en el ámbito de CER que es el consejo que nos agrupa a todos nosotros a nivel europeo y junto con ACER compartimos experiencias compartimos buenas prácticas en relación a la supervisión de los mercados vamos aprendiendo también unos de otros porque el mercado va cambiando el mercado va evolucionando y también tenemos que adoptarnos desde el punto de vista de la supervisión incluso la inteligencia artificial supone también un reto no solo para los agentes que negocian en el mercado se han cambiado también las formas de negociación por ejemplo ahora se valen de herramientas como el trading algorítmico el algotrading bueno pues es una negociación algorítmica que al final también lo que obliga es a los supervisores adaptarse a entender bien cuál es el impacto que tiene la normativa hacer el seguimiento bien de esa normativa tanto energética como nacional el impacto que tienen los mercados y adaptar la supervisión en consecuencia al final se trata de conseguir mercados transparentes mercados líquidos y que las señales de precio sean confiables confiables para todo y que respondan a los fundamentales de la oferta y la demanda en ese sentido el reglamento europeo de transparencia e integridad de mercados REMIT nos ofrece también junto con la normativa nacional la ley del sector eléctrico y la ley de hidrocarburos nos ofrece los instrumentos necesarios para que nosotros podamos supervisar ese tipo de conductas y sancionarlas en caso de que viéramos comportamientos inapropiados la inteligencia artificial como decía no es mala todo lo contrario porque incluso nosotros mismos nos ayuda y de hecho está en nuestro plan estratégico de la CNMC el dotarnos de este tipo de herramientas para supervisar los mercados de manera incluso más eficiente desarrollando un software una serie de alertas automáticas que salten determinadas alarmas cuando veamos que están pasando cosas raras en los mercados para que pongamos el foco en esta parte y podamos investigarlo en relación a las subastas del régimen económico de energías renovables la CNMC también tiene un rol de supervisor en estas subastas para garantizar una no discriminación una transparencia comportamientos competitivos por parte de los agentes la CNMC aquí también tiene un rol relevante para en el largo plazo cuando ya se instale esta potencia renovable ver el efecto que va a tener la incorporación y el mecanismo de liquidación sobre el mercado en este caso entonces como ves nos enfrentamos a retos muy importantes en los próximos años pues sí la verdad es que sí tenemos muchísimas preguntas del público así que esto está generando como era de esperar mucha atención y una de las preguntas más recurrentes que se están haciendo es precisamente que desde el ministerio puedan explicar pues bueno la propuesta de mecanismos de capacidad muy bien pues la propuesta de orden ministerial que hemos sacado audiencia está en audiencia hasta el próximo 12 de mayo con lo cual animo a a todos los que nos estén siguiendo y que estén interesados en que a que participen en ese trámite y nos hagan sus alegaciones y sus propuestas de mejora que seguro que las hay para eso están los trámites de audiencia información pública para mejorar las propuestas iniciales normativas la racionalidad que hay detrás es que en un mercado eléctrico en cualquier mercado eléctrico con independencia del mix de generación que tengas hay ciertos momentos del año en el que con una cierta probabilidad vas a necesitar para que se asegure el suministro pues la la participación y la disponibilidad de ciertas tecnologías puntas se puede llamar o marginales en el sentido que son las últimas que resultan casadas para que te aseguren ese suministro eso ha ocurrido siempre y esas centrales por definición como son punta o como funcionan en esos momentos sobre todo pues por la mera venta de la energía en el mercado pues probablemente no tengan suficientes ingresos para cubrir todos sus costes fijos para mantenerse disponibles en esos momentos los consumidores la sociedad en general no está dispuesta a asumir un riesgo de interrupción de suministro elevado estamos acostumbrados y eso es bueno a un sistema eléctrico muy fiable muy robusto con unos índices de disponibilidad muy elevados somos cada vez más dependientes de la energía de la energía eléctrica y el coste de que nos interrumpa el suministro desde un punto de vista de la utilidad y del valor económico es cada vez mayor y por tanto los reguladores pues tienen que asegurar que efectivamente en esos momentos de escasez que son siempre probabilísticos porque no se sabe muy bien cuándo se van a producir y en un sistema con muchas renovables pues probablemente cada vez tengan una probabilidad de ocurrencia mayor y un nivel de estocástico mayor pero podemos pensar en el típico día de invierno anticiclónico con muchísimo frío la curva de demanda de la tarde cuando ya no hay sol y cuando no hay viento porque es anticiclónico y hace mucho frío y por tanto hay mucho consumo por climatización y además la gente vuelve a casa en ese momento nadie quiere que cuando del interruptor no se encienda la luz por tanto hay que asegurar que las tecnologías que hay firmeza suficiente para ese momento y esa firmeza nos la tiene que dar cualquier tecnología incluida la demanda almacenamiento o generación que efectivamente con una seguridad esté disponible en ese momento y para eso el mercado como digo las señales de energía no son suficientes porque requerirían mercados con episodios puntuales y además inciertos de altos precios de la energía lo que se llaman los only energy markets que la teoría académica funciona muy bien en los papeles pero luego la práctica son muy complejos de implementar porque tienen problemas sociales, políticos incluso para los propios inversores no saber si esos periodos de precios altos donde voy a poder recuperar mis costes van a ser este año o el que vino dentro de tres también creo que es un elemento de incertidumbre elevada y a nadie le gusta tener esta volatilidad y estos precios tan altos como hemos vivido en tiempos recientes en España y en otros mercados europeos que lo preguntan entonces la propuesta que hacemos es un mercado de capacidad estandarizado homologable al que pueda haber en cualquier otro mercado europeo es un mercado de capacidad centralizado en el que a partir de una estimación de cuáles son tus necesidades de firmeza en los momentos más desfavorables del año tú aseguras que tienes esa firmeza mediante la contratación ex ante por el aporte del sistema dentro de las subastas es decir mediante un mecanismo de mercado de esa firmeza y por tanto con eso se garantiza que el suministro está asegurado y se dan además las señales necesarias y eficientes para que esa firmeza pues en cada momento la garantices en el corto plazo pero también en el medio y largo plazo y de manera que se pueda ir haciendo una sustitución paulatina a medida que pueda haber tecnologías menos emisoras o más competitivas que puedan ir desplazando a las más emisoras o que son menos competitivas en costes por tanto por resumirlo y por hacerlo en corto es un modelo de subastas centralizadas similar al que pueden tener en Polonia en el Reino Unido en otros mercados que tiene que pasar en su tramitación y su aprobación por los cauces de la Comisión Europea tanto de DigiEner como de Digicom tanto Mercado Interior de la Energía como Ayudas de Estado y estamos trabajando precisamente en esta tramitación y por supuesto atenderemos y analizaremos con detenimiento las alegaciones que se puedan presentar en el trámite de audiencia Claro porque otro de los asuntos que también hacen hay varias preguntas del público es precisamente esa volatilidad de los mercados Carmen ¿Cómo induce esto? ¿Cómo se traslada a los consumidores la volatilidad que se puede prever sin estos mecanismos? Bueno verdaderamente la volatilidad es casi objeto de titulares con cierta periodicidad particularmente cuando sube el precio cuando baja el precio el titular desaparece pero no deja de ser una parte de la volatilidad también y de hecho una primera reflexión la volatilidad lo único que está poniendo de manifiesto es la transparente formación de precios que existe en el mercado porque la volatilidad siempre está respondiendo a que están ocurriendo cosas por detrás del mercado eléctrico que llegan a trasladarse a los precios cuando hablábamos del sobresalto de Filomena y del sobresalto de ver un precio de 120 euros en el sistema español cuando Francia estaba a 200 e incluso Gran Bretaña llegó a tocar los 500 euros por megavatio hora ese sobresalto estaba respondiendo a una subida a una bajada extrema de las temperaturas por lo tanto un incremento de demanda la demanda es un elemento siempre esencial en el esquema de formación de precios estaba respondiendo también a una subida inusitada y súbita del precio del gas natural en ese momento por lo tanto cuando hablamos de volatilidad hablamos en definitiva que hay toda una serie de elementos que se van trasladando al precio de una forma casi inmediata igualmente a finales de ese mismo mes de enero volvió a caer el precio del gas como consecuencia de que ya se regularizó la situación climatológica en Europa y llegamos como antes señalaba Oscar a precios prácticamente de cero marcamos 0,19 euros megavatio hora en el 30 de enero para una hora igual que habíamos marcado 120 el día 8 de enero por lo tanto efectivamente el mercado es volátil pero es una volatilidad que creo que es deseable en cuanto a que traslada las señales reales de precios y la formación de ese precio con transparencia un debate distinto es en qué medida la demanda en qué medida el consumidor en qué medida el comercializador puede asumir esa volatilidad al final el debate sobre los mercados a plazo precisamente está muy vinculado a cómo gestionar la volatilidad es evidente que vamos hacia un modelo de mercado en el cual las tecnologías renovables introducen volatilidad el día que hay mucho viento baja el precio el día que no hay viento sube el precio en el mes de febrero tuvimos el mes de febrero con el precio más bajo desde la apertura del mercado en el año 98 hemos tenido el precio del mes de abril más alto desde la apertura del mercado y ha ido muy vinculado precisamente al recurso eólico disponible contra la volatilidad el antídoto vamos a decir sería precisamente las soluciones del mercado a plazo el modelo de gestión del riesgo de suministro de electricidad a día de hoy creo que tiene que ser revisado y tiene que analizar todos los segmentos de mercado que en este momento se ofrecen por parte por parte de los distintos elementos de los distintos mercados y por lo tanto con los distintos productos que también están a disposición cuando hablamos de la cobertura a plazo la cobertura a plazo no quiere decir que vayas a cubrir tu consumo de dentro de cinco años quiere decir que tienes señales de precio para el mes que viene señales de precio para dentro de un para el próximo trimestre o señales de precio para el año siguiente quizás indicaros cómo en este momento el mercado a plazo de OMIP está indicando cómo los precios en la península ibérica y en particular en España tanto para el año 22 como para el año 23 son inferiores tanto a Francia como a Alemania en definitiva estamos mandando una señal de precio de que la integración de las renovables en España va a ir rebajando el precio y para el año 22 España cotiza un precio medio de 58,6 y Francia cotiza 60,9 o Alemania 60,4 bueno al final el mercado como decía integra de manera bastante transparente todas las señales que va recibiendo desde fuera la señal de precios de las renovables también la señal de precio del CO2 también la señal del precio del gas en definitiva los fundamentales encuentran ese reflejo y el modelo de gestión de riesgos tanto de la demanda como de la oferta en realidad pues tiene que pensar en la cobertura de los mercados a plazo como una de sus grandes soluciones bueno estamos llegando ya casi al final de este interesante debate así que os pediría que fuéramos un poquito más concisos porque me están entrando un montón de preguntas y algunas muy interesantes en este caso para Tomás que preguntan bueno si hay riesgo de suministro con el mix actual y además viendo esta volatilidad de la que hablaba Carmen en estos meses de atrás no ahora mismo el sistema eléctrico español pues tiene un margen de cobertura digamos holgado y bueno pues no hay no hay riesgo de la cobertura del suministro no hay no hay un riesgo real no hay nada imposible en este mundo pero desde luego el sistema está en unas condiciones buenas para poder afirmar que no tenemos riesgos de suministro en el sistema eléctrico español claro y en los próximos años a medida que se vaya apagando el carbón o se vayan apagando las nucleares ahí sí que podría haber cierto margen un papel fundamental es lo que ha explicado Manuel respecto a los mecanismos de capacidad para asegurarnos que siempre vamos a tener pues esa capacidad firme de potencia para poder atender a la demanda en cualquier circunstancia cualquier circunstancia previsible claro muchas gracias Tomás Ester también nos preguntan cuáles son las medidas que desde la CNMC se pueden incorporar para incrementar la liquidez en estos mercados gracias Laura pues a ver de cara a incrementar la liquidez lo primero es ver qué factores están limitando la liquidez hay algunos que son comunes a toda Europa como por ejemplo lo vimos especialmente en el año 2017 la evolución de la normativa financiera que estaba cambiando porque los productos que se negocian en el mercado a plazo son fundamentalmente financieros con lo cual los agentes no sabían si esas obligaciones nuevas que imponía esa normativa financiera bueno pues les hizo ser más moderados en cuanto a la negociación en los mercados eso fue común a toda Europa luego también hubo un cambio de las mesas de trading porque había antes agentes que se dedicaban a buscar porque en ello iba su comisión negociaban uniproducto y unimercado es decir estaban centrando determinados mercados ellos proporcionaban liquidez a esos mercados ese tipo de agentes brokers intermediadores pero ahora se tiende a agentes multiproducto y multimercado con lo cual al final es la pescadilla que se muerde la cola porque todo se concentra en los mercados más líquidos como por ejemplo Alemania todos lo estamos viendo Oscar también ha presentado antes esas cifras luego hay otros factores propios nacionales por así decirlo y es la incertidumbre regulatoria cualquier cambio regulatorio que los agentes no saben cómo internalizarlo o cambia sus previsiones eso también hace se provoca un efecto expulsión sobre todo de los agentes inversores financieros con perfil más financiero más de carácter especulativo que lo que están haciendo es aportar liquidez al mercado luego había pues otro tipo de pues por ejemplo la generación y la comercialización integrada verticalmente al final tú ya tienes una cobertura natural por parte de este tipo de agentes solamente acuden a los mercados a plazo a cubrir por el neto la parte que no tienen cubierta a través de sus propios grupos el hecho de que el precio para el pequeño consumidor esté referenciado también a la tarifa al mercado spot en este caso no pasaba de 2007 a 2013 que estaba referenciado en la tarifa de último recurso un precio a plazo bueno pues también desincentiva la participación de los comercializadores regulados en los mercados a plazo en fin las primas en las renovables también ha sido un efecto que de alguna manera ha impedido no tenían incentivos acudir a los mercados para cubrirse pero también esto es una oportunidad porque ahora ya están expuestas al mercado y con lo cual tienen que empezar a acudir a estos mercados para cubrirse entonces en estos mecanismos de contratación a plazo que son complementarios porque por un lado tenemos las subastas por otro lado tenemos los contratos los acuerdos de compra de energía los PPAs y el propio mercado a plazo tanto organizado como no organizado bueno pues qué medidas y con esto finalizo mi intervención en este sentido pues lo primero estabilidad regulatoria es muy necesaria de hecho para no producir otra vez ese efecto expulsión de los agentes eso es muy importante por ejemplo un ejemplo diría yo muy bueno en este sentido es en relación con las subastas renovables tener un calendario indicativo esto aporta mucha estabilidad para que los agentes hagan sus planes de inversión también hay otra oportunidad que se desarrolle en todos los trámites y hay que agilizarlos pues para que los consumidores electrointensivos puedan formalizar las garantías a través del fondo que está previsto en la regulación esto les va a permitir también porque tienen que acudir a cubrir a cubrir parte de su energía por la parte de los mercados y las cámaras de compensación hemos hecho un estudio en el Consejo de Reguladores del nivel hemos hecho también hemos lanzado una consulta pública para percibir un poco cuál es la opinión del mercado nos hablan que son importantes la figura de los creadores de mercado para aportar liquidez también dicen que hay una serie de barreras de entrada para los agentes más pequeños a la hora de adherirse a los mercados y a la hora de poner estas garantías también vemos que hay falta de cultura de gestión de riesgos y aquí es algo que tanto los propios mercados las cámaras y los reguladores supervisores también tenemos que actuar dando más formación en este sentido también tenemos previsto publicar una guía técnica para que se sepa cómo afecta la negociación la normativa financiera a los instrumentos energéticos hace falta mucha formación en ese sentido luego también hay otro tipo bueno el PENIEC pone gran parte de potencia que tiene que instalarse es el plan el objetivo al que tendemos que está en nuestra hoja de ruta y aparte de las subastas hay mucha otra potencia que va a necesitar cobertura bien a través de contratos PPA o a través de los mercados a plazo es cierto ya lo señalaba Carmen las cámaras ya están empezando a listar productos de muy largo plazo pero lamentablemente todavía la liquidez se concentra a un año vista dos años vista pero bueno también supone un reto el nuevo diseño de mercado para que se incremente la negociación en los mercados a plazo bueno ya nos quedan pocos minutos pero no me gustaría dejar sin preguntar al ministerio dos cuestiones que aparecen también entre el público una es de Greenpeace que pregunta ¿cómo evitar que el mercado de capacidad genere incentivos que lleven a que tecnologías emisoras se conviertan en costes hundidos para el sistema en un horizonte de emisiones netas nulas a 2050? y la otra pregunta si puede ser breve las dos respuestas te lo agradecería ¿cómo se trasladan los costes de mecanismos de capacidad entiendo que a la factura? Intentaré ser breve la primera pregunta con el diseño del mecanismo y así está establecido el mecanismo que hemos la propuesta de mercado que hemos puesto sobre la mesa lo que hace es contratar con suficiente antelación para dar esa señal de inversión y que la nueva inversión que se haga pues tenga esa visibilidad de ingresos que le permita pues toda la tramitación y construcción del proyecto y toda la nueva inversión que acuda a la subasta sí que resulta adjudicataria tendrá que ser cero emisora con lo cual el mecanismo per se ya va a incentivar que la nueva inversión que se vaya realizando en España que puede ser generación almacenamiento la demanda también está abierta al mecanismo de capacidad eso también es importante decirlo es cero emisora y por otro lado para las instalaciones ya existentes que vayan a acudir a este mecanismo lo que se va haciendo es la contratación anualmente de esta manera pues se le da la señal lógicamente habrá distintos productos con distintos horizontes pero por un año de manera que que se conjuga este equilibrio entre mientras sean necesarias ciertas tecnologías pues tendrán este mecanismo para estar en el mercado a medida que las señales de precio las vayan de manera natural expulsando toda la nueva inversión tendrá que ser cero emisora y la segunda pregunta es ¿cómo se trasladan los costes de este mercado de este mecanismo a la demanda? Pues bueno pues básicamente en la propuesta de orden también hay un apartado dedicado específicamente a cómo se financia el mecanismo la financiación del mecanismo es con una repercusión a la demanda al final esto es un coste más del suministro igual que se pagan las redes los cargos el electrón pues también se va a pagar el megavatio que te asegura el suministro y únicamente que es de hecho es como se venía financiando hasta ahora los pagos de capacidad que existían la diferencia es que ahora vamos a proponer una metodología de imputación de este coste a los distintos segmentos de consumo pues bueno más ortodoxa por así decirlo porque hasta ahora no había una metodología propiamente dicha había unas tablas y de hecho hemos seguido una propuesta que nos ha hecho el regulador la CNMC ya hace unos años y lo que se apruebe pues será algo parecido a lo que ha salido de audiencia Muy bien ya solo me gustaría pediros un minutito un par de ellos sobre esta una valoración final sobre estos retos a los que se enfrentan los mercados mayoristas eléctricos si te parece continuamos por Carmen y luego cerramos contigo adelante Carmen pues creo que tenemos un futuro muy prometedor por delante la transición energética la integración de renovables las señales de precio para todos los agentes tanto vendedores como compradores es un elemento esencial y siempre lo ha sido pero probablemente en este momento incluso más Tomás Tenemos por delante un reto muy importante y yo creo que dentro de este reto una pieza fundamental es justo los mecanismos de capacidad para poder seguir manteniendo un sistema fiable como hemos tenido hasta ahora entonces pienso que tenemos que tener una herramienta que permita ajustar esa potencia firme que siempre necesita el sistema las necesidades reales del sistema con garantías de que pues va a tener una sostenibilidad económica que permita que el sistema funcione de forma pues razonable y segura Muy bien Esther Pues por mi parte señalar el papel fundamental que van a jugar los mercados a plazo ante esta nueva transición energética hacia un sistema descarbonizado porque permiten negociar exante comprar y vender una cantidad de energía a un precio determinado lo cual les permite ajustar sus niveles de exposición de riesgo les permite limitar también la exposición frente a la volatilidad del precio del mercado de contado y esto en definitiva es importante de cara a obtener una señal estable de precios a largo plazo que permita la inversión que permita a su vez la financiación de nuevos proyectos renovables y dentro de esta señal a plazo pues insistir también en la complementariedad de todos los mecanismos de subastas de los propios mercados a plazo tanto organizados como no organizados y los contratos PPA Muy bien y por fin Manuel Yo simplemente nos hemos centrado mucho quizás en hablar de los retos que supone la transición energética pero no quería terminar con un mensaje que no sea positivo y de optimismo yo creo que como ha quedado demostrado el sistema eléctrico español el sistema energético español en su conjunto está perfectamente preparado para la transición hemos recorrido ya un gran camino probablemente mucho más que otros países que lo que tienen por delante tenemos que culminarlo como decía Tomás antes pero tenemos todos los mimbres desde todos los puntos de vista del sector de los agentes de los sujetos de los reguladores de los operadores del mercado del sistema y estoy convencido de que es una oportunidad que España va a poder y saber aprovechar Muy bien bueno pues ya sí que hemos llegado al final muchísimas gracias por estar aquí muchas gracias a la fundación Naturgy por haber organizado este debate y el informe Pricewaterhouse y con esto pues finalizamos y damos paso a María Eugenia Coronado Bueno pues muchas gracias Laura muchas gracias a todos yo creo que ha sido un ejercicio muy enriquecedor nos ha situado un poco frente a los retos que tenemos y me quedo con lo positivo o sea el futuro como decía Carmen es prometedor hay coincidencia en que hay trabajo por hacer son importantes las señales es importante el desarrollo tecnológico y también como lo ha dicho Esther la estabilidad regulatoria yo creo que es fundamental en este proceso entonces creo que todo esto nos va a conducir efectivamente a esta transición haciendo todos los cambios a que hubiera lugar también con la velocidad o la profundidad que se requiera vemos también puede haber diversidad de opiniones acerca del calado o la oportunidad de lo que se requiere hacer pero bueno de eso se trata de poner los temas sobre la mesa este informe que tiene este diagnóstico con conclusiones estará disponible en la página web de la fundación los invito a que lo descarguen para que puedan conocerlo y verlo en profundidad y también el video de la webinar de esta sesión con lo cual una cosa va complementando la otra decirles también que recibimos muchísimas preguntas del tema de almacenamiento y decirles también igualmente que ese es nuestro próximo tema o sea estamos también con el apoyo de Price que está trabajando en el tema probablemente editaremos en las próximas semanas un libro al respecto y bueno ya recibirán de manera oportuna la invitación para debatir sobre un tema que también generará muchísima participación gracias a todos nuevamente y bueno que tengan un feliz día y un feliz resto de semana gracias